Buen día, ¿cómo están? Mike Cárdenas, bienvenidos a un video más de Renegados Vaz Son las 5.21 de la mañana Por fin vamos a a conocer la presa Rosetilla Bueno, ya la conozco, se las voy a mostrar la presa Rosetilla y voy a tratar de mostrarles todo el camino de aquí hasta allá, saliendo de la ciudad de Chihuahua Es una presa que está como a, ¿qué será? hora y media, más o menos, dos horas tal vez, hace mucho tiempo que no voy a esa presa vamos a vamos a ver qué tal está el camino porque no lo... aquí voy a mostrarles todo lo que pueda rumbeando a Rosetilla Buen día, espero les guste este video y espero nos vaya muy bien de pesca y aquí empieza nuestro viaje ánimo Buenos días, buenos días Saludos a todos bienvenidos más a un video de Renegados Vaz y entramos de lleno al video vamos a darle, esperemos un buen día de pesca hoy fuga mira ya con que no se me quieren las pinches cañas te veo en otro lado oye vení nos vemos en el video de Renegados Vaz Hemos llegado al punto de destino ¿Está muy atascoso o qué? No Ya la vamos a armar A la verga Ya la vamos a armar Y te dije, bueno, tú le dimos más o menos por ahí Y si me hizo vaquita Pesca extrema No hallamos donde bajar la lancha Porque no pudimos bajar con Don Oscar Está muy atascoso Pero vamos a ver si por aquí se puede Pesca extrema Ánimo, ánimo Sí, sí, sí Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! a ver ahí la traía ya a ver hijo ya no se siente ya no se siente está más o menos más o menos de kilo es una carpa que se canse la wey porque si no se me va a pelar de la de los cinco pero tienen los cinco bien se le arranca el labio dale poquita línea si la dice drag si la quiere levantar vas a tener que echarme el paro como agarrarla como un bebé nada más que se canse poquito no mames me enricó la brincadera que traen no mames ahí vamos coña sería carpa la que estábamos creo a la mejor era carpa era carpa la que traía yo oye no se cansa la wey como pelea no es carpa también incansable es como de kilo y medio gente mi ropa que la agarres como un bebecito está muy buena wey está muy buena wey no va se va a reventar dale poquito agarra la de la cola y échala para arriba chingola wey y es israelita wey si mamá es carpa israelita que yo no la va a comer no la es todo papá eso chingola va a ver que tú haces una foto agárrala la foto recuerdo wey si no la quieres me la llevo yo es todo mi meni muestrela acá la cámara empieza la pesca ahora voy trabaja la trabaja la está buena wey estás perro papá mira nomás esa si hay que pesarla esa si hay que pesarla y una foto ah vos tú traes yo acá en chinga sacando esta espérate foto 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 para el video no 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 se me quedaron aquí en la presa wey jajaja ay si no eres hijo de su pinche wey está bien wey pa que no es donde usted hasta que no diga que no venimos yo aquí que si salieron pasó el agua mi reo está bonita el color eh Es todo, papá. Ahí está. A los tres jodidos, güey. Arremánguese, mi Rao. Arremánguese. Le dimos un raite. Ah, me andas con todo, mi Rao. Mira, güey, ¿dónde venía, güey? Apenitas. La orillita. Dijo el coppice en el primer tiro. Con el primer tiro con el cambio de color. Con el cambio de color. Aquí sí tienen un poquito más de color, güey. Allá en la buquilla están todos descoloridos. Están transparentes, ¿verdad? Sí, güey. Están transparentes. Eso. ¿Viene? ¿Te peló? No, no, no. No, no. Sí, güey. ¿Qué es lo que es? No, no. ¿Cómo una morridita? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eso, eso es mi Rao. Eso es mi Rao. Voy a traer la manita bien aceleradita, ¿eh? No, no. No, no. señores buenas tardes ya vamos saliendo de la presa muchas gracias los acompañaron mi Rao mi Rao ahora las hizo garras muchas gracias por seguir el canal y los invito a suscribirse activen la campana y dejen su comentario eso muy bien estamos viendo saludos